Oye, Lucifer, me caes muy bien. Gracias por escucharme, ¿eh? No tienes nada que agradecer. Creo que puedo decir que he encontrado una nueva amiga. Salud por eso. Salud. ¿Seco? Seco. He pasado un día estupendo. Gracias por traerme, Iván. Hemos congeñado a la perfección. Me alegra haberte conocido. Ay, tienes que conocer a mi familia. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasó? Bueno, mi familia se reducí un poquito a la Charo y al Joel. Él es Iván. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Ay, el gusto es nuestro. Lo conocí el día del matrimonio de la Grace. Hoy día fuimos a almorzar. Es un lindo chico, ¿no? Sí. Claro. ¡Hola a todos! Pepe, Pepe. Mira, te presento a Iván. Ah, tú eres Iván. Mucho gusto. ¿Nos conocemos de algún lado? ¿Otro seco? ¡Otro seco! ¡Salud! Lucifer, ¿alguna vez te han dicho que eres una mujer muy guapa? No te preocupes, mi amor. Yo me encargo. Tú, 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 tú te voy a... No te metas, no te llaman. ¡Bravo! ¡Bravo! No te preocupes, mi amor. ¿Estábamos? Ya me acordé. ¿De algún lado? Ay, 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 ya, sí. El matrimonio de mi sobrina, la Grace. No, no, no. Me refiero antes. ¿Antes? Tú eres el enamorado de Rafaela, ¿no? Era, era. Lo nuestro se acabó. Sí, le terminó por mensaje de texto. ¿Por mensaje de texto? Eh, sí, sí, yo sé que no fue muy caballeroso de mi parte, pero ya habrá tiempo de conversar de esas cosas, ¿no? Porque me imagino que no será la última vez que te vamos a ver por la jato, ¿verdad? Espero que no. Teresita, me tengo que ir. Se me ha hecho tarde. Me he pasado muy bien con todo. Ay, yo también. Bueno, Pepe, un placer, ¿eh? Todo un gusto. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Cuídate, gracias. ¿Qué les pareció? Un encanto. Eh, yo lo vi un poco suave, ¿eh? Ay, por favor. Por favor, sobrino. Para ti cualquier hombre que tenga buenos modales es suave. ¿Y tú? Bueno, hermanita... No, no, no. No me vas a negar que es mil veces mejor que el Tito. No, no. Lo iba a comparar, pero me parece un buen pata. Ay, ¿escucharon lo que dijo? ¿Quién va a venir acá? ¿Quién va a venir a visitarme a mí? ¿Quién va a venir? Hermanita, tiene mi bendición. Ay, ¿cuál está que emocionada? Bueno, ven. Ven conmigo. Ahí está, ahí está. Ay, caos. Este buquén, este buquén, este buquén, este buquén no llegó a la locura. Este buquén no cayó de la solidad por la locura de mi mano. Sí, sí, sí. A ver, eso que sea. ¿El Tito? ¿Nunca regresó? Compadre, ¿hace cuánto que estás acá? Hace unos veinte minutos. ¿Y qué pasó? Te fuiste a almorzar con la gorda, ¿no? Y en el restaurante conociste a una chica espectacular. Te abriste la gorda y te fuiste con la flaquita, ¿no? Así fue la cosa. ¿Qué pasa, compadre? Me fui a almorzar con Lucifer. Y... De ahí la seguimos en el bar. Y... ¿Y conociste una malcrea? Déjame terminar, Pepe. Y en el bar, bueno, con Lucifer... ...che las van, che las vienen... Y... ¿Pasaste la noche con la gorda? ¡Babby! ¡Ay, Barbie! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ay, Barbie, chica! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Es tan lindo! ¡Me voy a casar con él! Tere... Iván no es lo que tú crees que es. Aguanta, 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 aguanta. ¿Me estás diciendo que pasaste la noche con Lucifer? Sí. Estamos hablando de la misma Lucifer, ¿no? La secretaria de Rafaelita. ¿Conoces a otra Lucifer? Tú sí que eres bravo, compadre. ¿Qué tal el estómago? Ya, Pepe, tampoco es para tanto, ¿ya? Pero, ¿cómo pudiste hacer algo así, compadre? Bueno, no sé, che las van, che las vienen y... Y de pronto la vi convertida en un mujerón, compadre. Y no pude resistirme a la tentación. No, 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 no quiero conocer los detalles, compadre. Lucifer y tú... Ahora solo falta que se vuelvan enamorados. Eso nunca, ¿ya? Después de esto no sé qué pensar, compadre, ¿ah? Pepe, ya te dije. Che las van, che las vienen. Y de pronto la vi convertida en un mujerón. Una cinturita, unas piernitas, una carita y... Y cuando desperté vi la cruda realidad. Prometo que no lo voy a volver a hacer, compadre. Eso espero, ¿eh? Pepe, ¿te puedo pedir un favor? Habla. Manténgame alejado de ella. Lo puedo creer. Lo sabía. Había algo de misterio en su mirada. Desde la primera vez que lo vi, lo sabía. ¿Por qué tenía que posarme a mí? Ay, amiga, cuánto lo siento. Se lo veía tan íntegro. Un caballero a carta cabal. No, y me dejo enterar de la cruda realidad. Bueno, Tere, mejor que lo sepas ahora, que te lleves una sorpresa. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Ay, a mí no sabes cuántas veces me ha pasado. Ay, chica, me tuve que ilusionar con él. Y era casado. Tere. Sí, sí. Tiene una gran familia y tiene un perro. Y tiene una fabulosa esposa con la que se lleva súper bien. Aunque seguro no se lleva tan bien con la esposa. Sí, porque ella no debe tener el cuerpo caribeño que tengo yo. Y seguro su matrimonio no funciona tan bien. Y no son tan felices. Sí, es verdad. Seguro así va todo con él. No, Tere. Iván no es casado. Al menos ese tipo de matrimonios todavía no están permitidos en el Perú. Ese tipo de matrimonios. Aún no. Entonces, no entiendo. Iván es del otro equipo. ¿De qué equipo hablas? Tere, es gay. No, 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 no.